Igual que en un escenario Me queda el papel Después de todo parece Que esa es tu forma de ser Yo confiaba ciegamente En la fiebre de tus besos Mentiste serenamente Y el telón cayó por eso Teatro Lo tuyo es puro teatro Falsedad bien ensayada Estudiado simulacro Fue tu mejor actuación Destrozar mi corazón Y hoy que me lloras de veras Recuerdo tu simulacro Perdona que no te crea Me parece que es teatro Y acuérdate que según tu punto de vista Yo soy la más Teatro Lo tuyo es puro teatro Falsedad bien ensayada Estudiado simulacro Fue tu mejor actuación Destrozar mi corazón Destrozar mi corazón Y hoy que me lloras de veras Recuerdo tu simulacro Recuerdo tu simulacro Perdona que no te crea Me parece que es teatro Perdona que no te crea Lo tuyo es puro teatro Lo tuyo es puro teatro Perdona que no te crea